Vemos también jugadores de gran tamaño en esta oportunidad con José Ignacio Morales. ¿Quién se va a Croacia en este cuadrangular amistoso? ¿Cómo estás José Ignacio? Primeramente, buenos días. Estaba muy contento que llegue ese día para jugar ese partido y traer la Copa a Bolivia. Austria e Islandia también son países que van a participar de este cuadrangular. ¿Cómo te sentís ante esto? Y muy ansioso de jugar ese partido porque son unas grandes selecciones que se vienen preparando muchos años. Pero nosotros en este poco tiempo que tuvimos, pudimos hacer que ninguna selección hace de unirnos. Estuvieron preparándose en la tamborada. ¿Cómo fue esta preparación? Fue muy dura, exigente y estamos listos todos para lo que se venga. ¿Qué es lo que los caracteriza de la Sub 15 con otras Sub y con otros equipos que han podido participar de otros viajes? La característica es la unión en equipo. Ya somos una familia más, hablamos, ya nos llevamos bien y bueno, que estamos siempre unidos. Sos el encargado, sos el principal responsable de que la pelota no pueda entrar al arco. Claro, es un trabajo en equipo, pero también una gran responsabilidad. Sí, va a estar muy duro y eso espero que traer la malla menos vencida, ¿no? Oye, José Ignacio, ¿qué le prometes ahorita en la cámara de Fútbol Connect a todos los bolivianos que te están viendo? Bueno, le prometo que vamos a traer la Copa a Bolivia y vamos a dar todo lo mejor de nosotros. Bueno, José Ignacio, esperamos que en este viaje te vaya muy bien, estamos seguros de que así va a ser y arriba con la tricolor. Sí, gracias, muchas gracias.